Tengo un equipo preferido, mi equipo se llama México. Si la consulta a los expresidentes sí se va a realizar y bajo qué términos, en dado caso de ser aprobada, se realizarían estos juicios políticos a algún expresidente. Vamos a esperar a que reformen el artículo 35 de la Constitución, lo estamos pidiendo eso también. Bien, miren, está pendiente la reforma del artículo 35 para que las consultas sean vinculatorias y que no haya obstáculos, que no haya trabas, sino que se den facilidades para que los ciudadanos puedan exigir que se lleven a cabo consultas y que sean válidas estas consultas. Estamos esperando esa reforma para someter a consideración, si así se cree conveniente, el que se le pregunte a los ciudadanos si quieren que se someta a juicio a los expresidentes de México, del periodo neoliberal Salinas, Cedillo, Fox, Calderón, Peña Nieto, para que ya no se esté manipulando a la gente con meter a la cárcel archivos expiatorios, que ha sido la práctica en los últimos tiempos, cuando los de arriba permanecen intocables. Yo soy partidario de que veamos hacia adelante, de que no nos quedemos anclados en el pasado, que no se permita la corrupción, que no se permita la impunidad hacia adelante. Yo soy partidario de eso, pero que sea el pueblo el que tenga la última palabra. O sea, cuando se haga la consulta, que el ciudadano diga, a ver, sí queremos enjuiciar a Salinas. ¿Por qué? Porque entregó empresas públicas a particulares y a sus allegados. Queremos enjuiciar a Cedillo porque convirtió las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública con el Fobaproa. Queremos enjuiciar a Fox por traidor a la democracia, porque después de llegar por un movimiento para establecer la democracia, encabezó un operativo de fraude electoral para imponer a Felipe Calderón. Queremos enjuiciar a Felipe Calderón porque utilizó la fuerza y convirtió al país en un cementerio. Queremos enjuiciar a Peña por corrupción, pero vámonos así, ya nada de chivos expiatorios. Y yo soy partidario de hacer un juicio al régimen neoliberal, más que encarcelar a estos personajes, porque eso nos llevaría a la confrontación, a polarizarnos, a quedarnos empantanados en el pasado. Yo estoy viendo hacia adelante. Yo ya dije, se acabó la corrupción y lo voy a cumplir, y repito, me canso ganso, se va a acabar con la corrupción y se va a acabar con la impunidad.